Soy ingeniera de Sistema de Telecomunicación y licenciada en Ciencias Físicas, tengo 42 años, me llamo María Jesús, castellano, y nací en Andalucía, en Badajoz. He querido ser de todo, de mayor, empecé queriendo ser abogado, luego quise hacer, bueno, pues, porque va a hacer una carrera, voy a hacer dos de golpe, economía y ciencias políticas, y luego me bajé del índice y dije, mira, a ti lo que se te da bien son las ciencias, los que te rodean, no, ciencias. Ingeniero. ¿Quién me influyó decisivamente para coger la carrera de telecomunicaciones? Pues fue mi padre, aunque mi padre lo que quería que yo hiciera era económicas y ciencias políticas. Yo me había empeñado a ser ingeniero agonáutico, que era más o menos lo que era él, y luego acabamos a medias, y por ingeniero de sistemas de telecomunicaciones. Me dio la nota y de la verdad. Yo, buen estudiante, yo, buen estudiante, buen estudiante, es algo que se inauguró con mi expediente. Las notativas que yo cogí en el equivalente a cuarto de la ESO, pues fueron de ciencias puramente, física, química y biología, claramente. La prueba accesoria fue muy divertida. La noche de antes, el día de antes no fuimos, porque como nos habían dicho que el día de antes no se podía estudiar, pues no fuimos por ahí los amigos. Y luego, claro, el día de autos en sí mismo, pues íbamos todos un poquito, de hecho es un plan, pero la verdad yo me lo pasé titando. Para hacer la carrera que yo quería, que eran los superiores de comunicaciones, pues no recuerdo que no tapé el día, porque quería un 7,9, digamos así, yo con el 7,5, pues solamente pude optar a la técnica. Podía haber optado cualquier otra ingeniería, pero como yo tenía muy claro ya que quería hacer telecomunicaciones, pues entonces hice, opté a la técnica. Y luego no me arrepentí para nada, porque después de tres años estudiando, que además me saqué el proyecto en el tercer año, pues yo tenía una carrera en el bolsillo y pude volver a trabajar. Además, luego continué estudiando también otra carrera, pero los compañeros que habían venido rebotados de las superiores de telecomunicaciones a la técnica, después de tres años no tenían absolutamente nada y yo en cambio tenía mi buen título. La secundaria y el asillado lo hice en colegios bastante exigentes. Entonces, pues, cambio, porque la gente decía que era algo muy difícil, a mí me parecía que era seguible, que tenía mucho estudio, claro, pero como yo estaba acostumbrada a estudiar y a coger apuntes y a todo, vamos, yo nada de lo que se ponía en la pizarra me lo llevaba a mi casa sin haberlo entendido antes, porque si me levantaba la mano y lo protestaba todo. Pero cuando entras a la universidad, tu de nuevo te dice, el primer año, el primer año, los primeros, primeros exámenes vas a catear de todo. Y entonces yo, pues, claro, elegí una para catearla. La elegí yo, porque claro, como había que catear alguna, pues elegí una para catearla, que era la que tenía yo más flojilla y esa fue electrónica. Las asignaturas que más me gustaron fueron las de válida, porque vamos a engañarnos, y las de física, sí, por eso le guste la licenciatura de física. Fueron las que más me gustaron. Me gustaba mucho también de electricidad, electrónica, la electrónica la aprendía más después. Pero sí, y la de informática, pues, que se me daba algo también. Me terminé especializando en radio, porque era la que había cogido yo directamente de secida, porque era la que tenía el nombre con más musicalidad, y luego además me di cuenta que había acertado, porque yo creo que ya sé era con mi papá, y mi papá era radio, entonces pues yo, he acertado brevemente, y hice radio, y las antenas y todo eso me encantaban, me molaban, que te mueres. Estudié con beca, si se puede considerar beca, el hecho de que cuando sacaba matrículas de honor al año siguiente me regalaban una asignatura. Sí, si eso es beca, estudié con beca. La carrera que yo hice tenía muchas aidas profesionales, y en aquella época más todavía, porque empezaba la telefonía móvil a despuntar, y bueno, estaba Airtel entonces, Vodafone, antes era Airtel, estaba Airtel, Movistar, un montón de empresas. Y yo, que tenía el mejor expediente de mi promoción, en mi carrera entramos 900 casos de pronto, y salimos 4, y mi expediente, el mejor salir, la primera, y todo súper guay, pues veía con asombro como mis compañeros se iban colocando y yo seguía sin conseguir trabajo. Por aquello de que el hardware es muy masculino y poco femenino, pero que trabajo había casco por ro. ¿Por qué no me lo daban a mí? Pues vale, pero que trabajo había casco por ro. Entonces, mientras hacía entrevistas, conseguía un trabajo, conseguía tal y cual, me apunté a... La idea mía era, después de que había hecho la técnica, cuando yo lo que quería era una carrera superior, pues me apunté a la licenciatura de Físicas por la UNED, me pongo a validar primero, la licenciatura de segundo, en eso nací era de tercero, y iba a asistir a las clases de la UNED, que eran pocas, porque por ahí soy de la Universidad Nacional de Educación en Instancia, y mientras empezaba o no empezaba la UNED, pues me apunté a un curso de Deportes y Concepción y eso que me lleve en el cuerpo que me ha servido para toda la vida. Pues tardaría como unos 6 meses, desde que terminé la carrera, y empecé a trabajar en las intercomunicaciones y mi jefe me vendió que me iban a pasar por las distintas partes de la empresa para que pudiese ver cada parte del negocio que se realizaba, la parte de hardware, la parte de software, la parte de automatizaciones, de diseño de placas y tal, pero luego la pluralidad es que entré en la parte de software y allí me quedé porque o era yo muy buena en el software o nadie me quería en otro sitio. Cuando me quedó claro que en esa empresa iba a hacer otra cosa más que software, porque ya me habían dicho por así y por pasiva que el hardware era un poco lo que había, pues había podido conseguir algo que hubiese estado dentro de mis expectativas. Pero, bueno, conseguí que una empresa se interesara por mí, muy, 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 muy interesada, y aunque al final no me cambié de esa empresa porque mi empresa me contraofertó y me quedé por dinero como un bien mercenario, pero ese trabajo se lo pasé a mi hermana general. Así que yo le conseguí un trabajo a ella y luego ella, años más tarde, fue a formar parte de IBM y cansada de pedirme el currículum porque IBM es la leche, porque se trabaja súper bien y todo es súper maravilloso, se lo pasé, me contrataron y llegamos a estar las dos trabajando en la misma empresa. Y aunque ella, años después, dejó la empresa IBM para dedicarse a la enseñanza, yo sigo allí desde hace 16 años. Me he dedicado fundamentalmente, y a lo largo de toda mi vida laboral, me he dedicado fundamentalmente a las bases de datos. Empecé en la biblioteca sala que estuve, empecé dedicándome a la base de datos que almacenaba los pares telefónicos vacantes de toda la infraestructura de Telefónica España. Y ya estando en IBM, pues he hecho, he estado en un instituto de clientes y he hecho un montón de cosas. He estado en Telefónica llevando los sistemas de las altas, las bajas, en Flash Telecom también, llevando la telefonía por IP. He estado administrando sistemas operativos como AIS, HP1X, Guminus, como gestores de base de datos, manejadora, que le debe dos informes. He estado en Santander, he estado en Rumiofenosa, he estado en Banco Popular, he estado en Cortines, ni iba a acuerdo. Aunque yo no trabajo estrictamente hablando, y sin estrictamente hablando tampoco. No trabajo en telecomunicaciones, previamente dicho, ni en cosas relacionadas con la física pura y dura, pues es decir, tiene que todo el conocimiento acumulado en las dos carreras, pues me es útil actualmente, primero porque me ayudaron a estructurar la mente, para simplificar los problemas, los problemas grandes, que hay que trasladarlos, hacer los problemas pequeños. Te enseña muchísimo la superación, querer aprender más y más. Dentro de la parte de base de datos, toda la parte de almacenamiento tiene un montón de física, entonces te ayuda mucho a entender cómo va la tecnología, cómo avanza. Si volviera a empezar, después de haber tenido tres hijas, un piso, dos casas, y de haberme enamorado de Ikea, haría ingeniería mecánica. Si ahora mismo me despidieran, lo primero que haría sería tomarme unos meses sabáticos, pero me acabaría haciendo servicio porque hay una cosa muy importante, le va a dar una pasta, por lo que hago. ¿Dónde le va a dar a mí eso? Haciendo otra cosa. Con piña o sin piña... Yo es que creo que la piña en el nivel y un poco más, ¿eh? Y... te va a hacer muy largo. ¿Eres capaz de repetirlo todo como lo has hecho? Muy encantado. ¿Esto qué tal queda con el croma? ¿Esto qué tal queda con el croma? Sí, es un croma. Sí, es un croma. No, no. No, no. No. Oye. Gracias, Diego. No. No, no. No te va a hacer más. No te va a hacer más.